Si tú llamas hoy, Él contestará Si lo buscas hoy, lo encontrarás Si lo alabas hoy, fuerzas te dará Alabemos hoy, oh santos de Dios Cantad con gozo a nuestro Dios Cantad con gozo a nuestro Dios Adiós Si lo sientes hoy, es porque aquí está Dale ya tu amor, amándote está Él nos sanará y nos limpiará Nuestro corazón y toda nación Cantad con gozo a nuestro Dios Cantad con gozo a nuestro Dios Si tú llamas hoy, Él contestará Si lo buscas hoy, lo encontrarás Si lo alabas hoy, fuerzas te dará Alabemos hoy, oh santos de Dios Si lo sientes hoy, es porque aquí está Dale ya tu amor, amándote está Él nos sanará Y nos limpiará Y nos limpiará nuestro corazón Cantad con gozo a nuestro Dios Cantarse con gozo a nuestro Dios Cantarse con gozo a nuestro Dios ¡Adiós! ¡Adiós!